Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, te tendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más, pues no les oigo Grita Corriendo ahora sí, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, te tendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más, pues grita Hace días que te observo Y he cortado con los dedos Cuántas veces te ha reído Y una mano me ha valido Hace días que me fico No sé qué guardas ahí dentro Y a tu papo lo que veo Nada bueno, nada bueno No sé qué guardas ahí dentro Suéntate y cuéntame, que aquí estamos para besos, mano, y pago mano, y ahora, ahora, el día lejos, y ya lo volviendo, tú me agarras por el color, y si no te escucho, grita, te meto la mano, tú me agarras todo el brazo, si quieres más puedes gritar. ¡Gracias! Grita, es un sueño, y ya lo volviendo, tú me agarras por el color, y si no te escucho, grita, te meto la mano, tú me agarras todo el brazo, si quieres más puedes gritar. Grita, 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 me agarras todo el brazo, y ya lo volviendo, tú me agarras todo el brazo, y si no te escucho, grita, te meto la mano, tú me agarras todo el brazo, y si quieres más puedes gritar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!